La Universidad de Granma valida su quehacer científico. Los profesionales de la Casa de Altos Estudios reafirman la capacidad de encontrar soluciones. Recientemente se conoció que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias, la investigación, síntesis de compuestos químicos orgánicos, utilizando reacciones catalizadas por paladio. La investigación es el resultado de dos tesis de doctorado. El doctor en ciencias Rodisnel Perdomos Rivera y la mía. El título de la investigación que pusimos para el premio se titula síntesis de heterociclo funcionalizado usando reacciones catalizadas por paladio, metatesis y ciclofisomerización mediada por ácido. Ambas tesis de forma independiente fueron premios con el premio de rector, que además se obtuvo un premio del SIGMA provincial del año 2022 y que finalmente esa unión de esas dos tesis de doctorado pues dio lugar a la formación de este premio de Academia de Ciencias que para nosotros ha sido de gran orgullo y satisfacción. En esta investigación se obtuvieron más de 230 nuevos compuestos que no han sido reportados en la literatura, de ahí la novedad, y además se utilizaron reacciones que también novedosas, en este caso las reacciones catalizadas por paladio, la reacción Suzuki específicamente, que fue el resultado de la investigación que terminó siendo un premio Nobel. Fueron 231 nuevos compuestos que no existían, o sea, no estaban reportados en literatura y que de esos compuestos hubo un grupo de ellos que se les determinaron las actividades biológicas y se pudo comprobar que tenían actividad inhibitoria selectiva contra la enzima ectosinconoclutidase. Las alianzas de trabajo del Centro de Física Aplicada de la Comunidad Universitaria de Granma con la Universidad de Rostro en Alemania es parte de los resultados que desde el 2014 se gestaron. Toda la parte experimental se realizó en la Universidad de Rostro en Alemania y el tutor que tuvimos en este caso, el profesor doctor Peter Lange, fue galardonado por todo su trabajo en la Universidad de Granma con el premio Honoris Causa que le atribuye al Ministerio de Educación a los profesores de un alto impacto en la educación cubana. Entre el impacto del premio se identifica que algunos compuestos tienen potenciales aplicaciones como semiconductores orgánicos en pantallas de celulares y celdas fotovoltaicas. La investigación fue una sistematización de cierto modo de este tipo de reacciones que es un aporte al conocimiento de la química, específicamente en la química orgánica. Encima que de alguna manera el inhibir esa actividad pues se limita a la producción de adenosina que al mismo tiempo está correlacionada con la proliferación de células cancerosas, de ahí una de las importancias o de los impactos científicos más relevantes de esta investigación. El premio de la Academia de Ciencias es el mayor lauro de este centro, lo que reafirma el quehacer universitario desde la ciencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!